A veces una madre tiene un presentimiento y eso puede ser un indicador de que algo bueno va a ocurrir. Y la emoción de verse después de 20 años no tiene comparación. Ahora más de estos momentos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Para cerrar lo hacemos con unos gritos llenos de mucha emoción. Son historias de inmigrantes.